Roberto Mitsuko, una de las máximas personalidades del baile, con más de cinco décadas de trayectoria, viene a apoyar al Equipo Amarillo. ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Yo soy el responsable del Equipo Amarillo, o sea que espero que me apoyen, porque ellos tienen que ganar, porque es el equipo de Roberto y Mitsuko. ¡Seis, seis, siete, ocho! ¡Wow! La verdad que ha sido súper chévere, porque desde el primer momento en que entró, la energía se siente, es una vitalidad impresionante que te transmite. Se resucitó un poquito, pero ya con la ayuda del maestro Mitsuko, pues, nos echó un empujón tremendo. Estado con Carlos Villagrán, fue una experiencia inolvidable. Es de esos momentos que se guardan en el corazón. Me parece que se va a gozar con el corazón. Pégate, con el corazón. ¡Un, dos, tres! ¡Acá! ¡Un sueño! Acuerden, apoyen todo el tiempo al Equipo Amarillo, que es el Equipo Mitsuko. ¡Un sueño! ¡Un sueño! ¡Un sueño! ¡Un sueño!